¿Qué significa este cuadro? ¿Qué historia nos está a contar? Lo importante de un cuadro no se viene por su tamaño, sino por lo que contan, por su historia. La misión de los pintores siempre fue de ser espectador con la boca abierta. Este cuadro narra una historia sobre un personaje llamado Saturno o Tempo. Pensad que el Tempo siempre envuelve a sus hijos. Los séculos, los años, los años, los meses, los meses, los semanas, los semanas, los días, los días, las horas, las horas, los minutos. Todos y todas sabéis que Universo somos nosotros y todo lo que conocemos, el espacio y el tiempo. Hay varias versiones sobre la religión Universo. Una de las de Universo que todos conocemos naceo con una explosión. El Tempo, el espacio y la materia naceo con Big Bang. Las diferentes religiones explican la creación de Universo como una creación de Deus. Por la súa parte, los antiguos gregos contaban que Oceo, Uranus, casóca a Terra Vesta e tiberon dos filhos. O primero foi un gigante llamado Titán. E o segundo foi o Tempo, llamado Saturno. O dono do Universo era Titán, por ser o primosénico. Pero cedeu yo a Saturno con condición de que non teria filhos homens. Cada vez que a súa muller tibeles tiña filhos, comí ellos como se fose un merendo. Cando a súa muller tibó mellizos, neno e nena, escondeu o rapaz o que chamou Xúpiter. Pero Titán de Catorce encerró a Saturno. Cando xúpiter fixo se maior, derrotou a Titán, liberando a súa parte. Máis tarde, oi de renacer Neptuno a Piutón. Se Saturno de ver a vosos filhos, non crees que este corpo ten características de unha muller. Hai unha teoría que di que Francisco de Goya tibó un romance con a Duquesa de Arba. Esta o rechazou por as distintas clases. A Duquesa de Arba era unha clase máis alta e Francisco de Goya unha clase máis baixa. Esta o rechazou. E Francisco de Goya por un recitamento mostró a súa vida neste cador.